El entrenador de fútbol de la secundaria Pearl Rose High School en Oregon, Estados Unidos, logró desarmar a un estudiante que había ingresado al colegio con una escopeta oculta bajo su abrigo. Al parecer, el joven pretendía terminar con su vida, pero la acción oportuna del instructor evitó la desgracia. Simplemente lo sustuve y le dije que estaba allí para salvarlo, afirmó el entrenador a la prensa. Sentí compasión por él. Muchas veces, especialmente cuando eres joven, no te das cuenta de lo que estás haciendo hasta que termina, agregó. El video de las cámaras de seguridad muestra el momento en que Cannon Lowen sale de un aula con el arma en una mano mientras sostiene a la estudiante con la otra. El entrenador llama a uno de sus colegas para que aleje del lugar la escopeta y de inmediato abraza fuertemente al joven. Ángel Granado Díaz tenía 18 años cuando llevó el arma al colegio el 17 de mayo. Sin embargo, las imágenes acaban de salir a luz después de que el medio estadounidense obtuviera el video a través de una solicitud de registros públicos. En ese entonces, la escuela cerró y los estudiantes fueron evacuados. El informe policial reveló que el arma estaba cargada con una ronda y que Granados Díaz nunca apuntó a otras personas, solo a sí mismo. Sin embargo, el estudiante, que ahora tiene 19 años, fue sentenciado a tres años de libertad condicional por el cargo de posesión ilegal de un arma de fuego en un edificio público. ¡Gracias!